diario de Josué Becerra, estaban haciendo una transmisión en vivo de un joven que iba de su casa a la escuela, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿estoy bien? Y entonces, nuestro reportero se sube al camión con el estudiante y desde Apodaca a Mederos, donde está la escuela, hizo tres horas y media. ¿Cómo dijo? Tres horas y media. ¿Sí, verdad? Tres horas y media. Y ahí estaba nuestro reportero acompañando en el camión, Agustín, ¿verdad? Agustín Martínez, iba en el camión, ahí está nuestro compañero reportero, porque acompañó a Kevin, en todo momento, ve nada más. Tres horas, puro licenciado. Llevamos aquí la cámara para ser testigos de esa experiencia que tienen los jóvenes en la mañana que van a la escuela, desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la mañana. Oye, fíjense este muchacho, de nombre Kevin, termina de estudiar y se va a trabajar. De verdad, es digno de reconocerse. La bronca que llamó poderosamente la atención es que un recorrido que debía durar una hora, hora y media, cuando mucho, a cinco de la mañana, se supone que no hay tanto tráfico, se supone que debes llegar rápido, cruzar de un lado al otro. Oye, pues, hizo tres horas, tres horas y media. Increíble. Y esta es la noticia, que la pasó el telediario y a nosotros nos llama poderosamente la atención. ¿Y qué creen? ¡Qué! ¡Que estamos en la casa de Kevin! ¡Sí! Y vamos a platicar con Kevin, porque a Kevin le quiero decir algo esta noche. ¿Qué pasó? Ah, está trabajando Kevin, todavía no llega a su casa. Pero vamos a hacer el enlace en este momento, allá se encuentra el Pana y se encuentra Aurora. Muchachos, buenas noches. A ver, cuéntenme en qué colonia, no me pasen toda la dirección, por favor. Nada más díganme por qué rumbo se encuentran ustedes. Para que la gente sepa que estamos en vivo, Pana, dele un pellizco. No, mejor al revés. Aurora, dele un pellizco al Pana. Por favor. Ah, dice que no sabe ni qué onda. Hola, señor Chavana. Pues nos encontramos aquí en el municipio de Apodaca, en la colonia Metroplex, porque estamos muy contentos por conocer a Kevin, un joven que se hizo muy viral a través de las redes sociales por su trayecto de su casa hacia la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Mederos, donde él actualmente estudia. Vamos a tocarle aquí a su casita, a ver si está. A ver, déjeme de grito yo. ¡Kevin! Creo que no hay nada todavía de la Facultad. Oye. ¡Kevin! Oye, ahí viene. ¡Una, dos, tres! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Vaya, mi manupa! Estoy llegando de la Facultad. Estoy llegando de la Facultad. Ya ves, otras casi cinco horas para aproximadamente. ¿A qué hora saliste de la Facultad? A qué hora salí a las seis de la tarde. ¡Qué cansado! ¡Ay, no! Oye, estamos aquí porque queremos saber tu situación. Como siempre es show, apoya a todos los estudiantes y a toda la gente que lo necesite. Este, queremos saber exactamente cuál es el recorrido que haces tú tan temprano para poder llegar a la Facultad y cuál es la dificultad que tienes. Ay, pues, mira, no te puedo platicar del recorrido dental. Las avenidas, la verdad, no me las sé, soy pésimo con las avenidas. Pero te puedo decir las avenidas que tomo. Puedo tomar el camión 221, que es el Concordia. Pasa sobre la avenida Concordia, posteriormente pasa a San Nicolás. Y en San Nicolás, en la estación Tapia, es donde tomo el 209. Aquí fue donde empezó como que empezaron a hablar de la gente cuando me subí al 209 y luego me volví a bajar para que supuestamente me dejaba ahí cerca del Campus Mederos. Pero la verdad es que acortas todo ese tramo de revolución. El tráfico a la mañana, de las siete de la mañana, ocho de la mañana, perdón, pues, lo acortas muchísimo si te vas en el otro camión que tomé. Pero, pues, así es el trayecto y ese ya nada más me deja una cuadra de la facultad. Oye, pues, estamos escuchando que es muy largo tu recorrido, pero nos enteramos por ahí que tuviste una situación al llegar a la facultad. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues, una de las cosas que me pasó... Una de las cosas que me pasó, pues, fue que un maestro no me dejaba pasar. Pues, lo que vamos a hacer, chavala, lo que vamos a hacer es llevándolos ya para el estudio para que nos platique ya mejor toda la situación. ¿Qué les parece? Vamos a... Nos lo vamos a raptar ahorita ya. ¿Ah? ¡Ah, caray! Vamos, Kevin, vamos a aconogarnos aquí en la camioneta y sigan... A ver, aguantame, párale, párale. El recorrido de nosotros... ¿Cómo pusimos una camioneta panadera? El panadero con el pan. El panadero con el pan. Mínimo. El panadero con el pan. Chavana, nos tardamos una hora. ¿Qué dice, señor Chavana? Que no lo escuché, perdón. No, que lo llevamos en una unidad panadera porque tú eres el pan. Ah, el pana. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Lo llevamos exactamente, sí, sí, en la camioneta donde se trabaja el panadero con el pan. ¿A qué huele? El panadero con el pan. Bien calentito, ahorita vamos para allá. Huele a volcán, huele a bizcocho, huele a cuernitos. ¿Huele a qué? Aquí huele a todo menos a pan. Huele a dona, a virote. No, no, y Kevin viene bien sudado, señor Chavana, viene bien cansado. Desde las seis de la... cinco de la mañana, no quieren ser. Aquí vamos a estar. Aguasera, pues nos voy a apestar aquí. Oye, ¿pero ya comiste algo, por lo menos? Sí, ya comí. Hace rato se pastrocinaron algo en sayulita. ¿Qué te iba a llevar a cenar? ¡Ay, ay, ay, qué pasó! ¿Qué te iba a llevar a cenar, Kevin? Ahora, si nosotros vamos sufriendo, imagínense cómo sufre Kevin en cuántos camiones tomas. Exactamente, son tres, ¿no? Y luego, el Tiger Bus. A ver, pásale el micrófono a Kevin, porque Kevin habla mejor que ustedes dos. Sí. No te creas para... Ahora sí, Kevin. ¿Qué le quieres preguntar, señor Chavana? A ver, Kevin, entonces, ¿a qué hora te levantaste el día de hoy? ¿A qué hora te levantaste? ¿A qué hora te levantaste el día de hoy? A las cinco de la mañana. ¡Cinco! A las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana me desperté. ¡Cinco! Muy temprano. Oye, pues entonces me estoy dando cuenta que aquí vamos a acabar a la una de la mañana. O sea, ya de aquí te vamos a llevar a la facultad. Ay, no, pues mañana... ¡Ah, sí! Si el hombre está viendo esto, no voy a llegar a clase, lo siento. ¿Qué te parece si te llevamos a la facultad luego del programa? Del programa. No, pues imagínate desde las seis de la mañana que no me baño hasta ahorita. Así es cierto. Aquí tenemos regaderas. Aquí hacemos el baño del amor. Aquí tenemos, exactamente, dice Chavana que tenemos regaderas. Tenemos la regadera del amor. ¡Ah! A que la puedes utilizar, ¿ok? Nada más que vayas pensando con quién te quieres bañar de las muchachas. Ay, no, pues ahí te la voy a deber, ¿eh? ¿Ah? Ahí te la voy a deber. Porque, pues no, yo creo que me... Puros muchachos. ¡Con el pana! Se quiere bañar con el pana. ¡Se quiere meter a bañar con los muchachos! ¡Con pana! ¿Está lista la regadera, sí o no? Sí, claro, para ustedes, lo tenemos listo siempre, mi querido pana. Dice que te prepares. Ya está listo así. Oye, ¿qué está pasando? Ay, no puede ser. Oye, ya se dieron cuenta del... El... Del tremendo viaje. Vamos. Ya sabemos qué sienten los... Vamos peor que... Las conchas y las donas. No sé, no sé, vamos aquí. Yo no sé ni por dónde vamos. Ahorita que va tan rápido esta... Ay, miren. ¿Qué es? ¿Qué es? No sabe manejar, señor Chavana. ¿Quién trae la unidad? Casi chocado. Ay, Dios santo. Harry, Jonathan Martínez. Ay, no. ¿Por qué avenida van, muchachos? Señor Chavana, ¿qué tal si abrimos la puerta de atrás para ir saludando a la gente? No, 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 no corramos riesgo. No, porque se puede caer el camarógrafo. Sí, no, ¿para qué quieres? Luego nos cobran la panadera esa como si fuera nueva. Yo ya la veo como que del daño del caldo. En fin. ¿Cuánto calculan que se van a tardar en llegar aquí al estudio? Bueno, señor Chavana, nos tardamos una hora para llegar desde el estudio hasta aquí. Hasta la casa. Y no hay tráfico, y no hay tráfico.